Bueno, voy a la otra. ¿Me cago? Bueno, sé algo. ¿Esta es la 7 ahora? Sí, esta es la que está medio escondida. Bajo un árbol. La otra es la de la pavista. Sí. No veo nada. Natural. ¿Qué? Sí. ¿Hay un qué? Ah, me asustaste. Bueno, voy a seguir. No mi instinto, sino... No mi instinto, sino... No mi instinto, sino... Gracias.